Tiempo de hormigas de la importancia de hablar con libertad y sin miedo sobre lo que está ocurriendo en España. Y me parecía muy interesante que nos contase él, que nos contase, nos diese su visión de este libro del que él dice un libro sin miedo ni tapujos contra la tiranía cursi, el adoctrinamiento e imposición de lo políticamente correcto, el pensamiento único y un libro que desafía la censura que amenaza. Hablar de censura en pleno siglo XXI, ¿está íntimamente ligada con este neopuranismo que le ha sobrevenido a la izquierda cultural? Pues sí. Mira, venía pensando al venir hacia aquí y este libro sale de una cosa. Yo creo que éramos, y no hace tanto, más libres, más amigos. Hablábamos con libertad de las cosas y nos creíamos mucho más a nosotros mismos y nos autocensurábamos menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado una cosa, una cosa para mí bastante terrible. Estamos sufriendo una merma de libertades porque sobre todas nuestras cabezas hay una especie de teocracia, progre, una progrecracia, que nos impone unos mandamientos de obligado cumplimiento revelado a unos sacerdotes que no sé dónde viven, en Silicon Valley o en algún sitio, que dicen lo que es bueno, lo que no se puede hacer y si lo haces, la nueva Inquisición es que te arrojan a las tinieblas exteriores, te conviertes en un apestado. Esto es, somos todos fascistas. Hemos llegado a eso. Bueno, menos ellos. ¿Quiénes son los que no son y son los buenos? Pues los sumos sacerdotes y efectivamente los señores que tienen en estos momentos un control enorme y que nos afecta, porque verás, ya nos cuesta decir lo que sentimos, decir lo que pensamos y si lo dices, mira, aquí hay algunos preclaros ejemplos de que hay gente que aguanta, entre ellos, todos los que me acompañan en esta mesa hoy, pero es cada vez más difícil porque al camarada Fidalgo y a mí nos han llamado fachas yo no sé ya la cantidad de veces. Oye, ¿y cuando nos llamaban de la otra manera? Pues era exactamente... ¿Qué pasa? Que no había control. Sí. Siempre hay control, amigo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Siempre hay control. Entonces sabíamos que la censura era mala y que era algo contra lo que había que luchar. Es que ahora nos dicen que la censura es buena porque como toda dictadura, la dictadura, por muy cursi que ésta sea, no deja de ser feroz y opresiva, pero lo que te dicen ahora es que tú tienes que aceptar eso porque es bueno, porque tienes que ser buena persona y si no lo aceptas, pierdes derechos humanos. Porque no sé si habéis fijado que unos tienen derechos y libertad, pero los otros no. ¿Por qué? Porque como ellos son los buenos, tienen derecho. Como nosotros somos una cosa subhumana tendiendo a la sabandija, entonces no tenemos derechos humanos y no tenemos libertad ni derecho ni a dar una conferencia en una universidad ni un mitir en Vallecas. En tu libro, tu libro lo divides en varias partes, hay una que es historia, memoria y mentira. La primera piedra de esta dictadura políticamente correcta ¿comenzó falseando la historia? La comenzó un tipo que le ha hecho un daño horrible a todo lo que es España, su ciudadanía, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Él fue el bautista el bautista de todo esto. El bautista de Podemos y de todo eso es el ínclito Zapatero. ¿Por qué? Porque aquí de lo que fue la república, la preguerra, el golpe de estado, yo le llamo golpe de estado y claro que fue un golpe de estado militar y claro que hubo una dictadura de 40 años, pero después eso lo vence la sociedad española con lo que es la reconciliación nacional. Por cierto, eso de reconciliación nacional a Hidalgo y a mí nos gustará porque, o nos sonará, porque era lo del PC. Claro que sí. Entonces, pero eso es aparte... En los años 50 además. Sí, pero ya en los 70, en los 70, eso ya, lo de la reconciliación nacional, eso se impone. Está en la base de toda la convivencia, todo el pacto constitucional. ¿Y qué sucede? Que ese señor y los que han venido después lo que abrieron fue la espita del odio y todo el encono ha sido abrir la espita del odio. Lo terrible, yo decía al principio, éramos más amigos. Sí, podíamos ser amigos porque este país, esta España, se reconcilió y un tipo de derechas y un tipo de izquierdas diferían, pero eran amigos y jugaban al mos juntos. Y estos infames, porque lo son, han sembrado el odio y eso es lo que más me duele porque es el retroceso peor que ha tenido España. Nos han vuelto al odio, al enfrentamiento y tiene unos responsables. Y tú dices en el libro, o sitúas en el libro, el día en el que se jodió todo, o se empezó a joder España. Lo colocas en el 11M. 11, sí. Porque fallaron en el 11M todos. Fallamos todos. ¿Sí? Sí, falló la sociedad española también, hay que decirlo. España, a partir de ese año, no ha levantado cabeza y se ha ido deslizando sistemáticamente por esa espiral del odio, ahora le llaman polarización. Es que estoy tan harto de que las sencillas palabras de la lengua castellana en España y español en todo el mundo no se utilicen. ¿Por qué? Porque mira, aquí lo que era una mentira cochina de toda la vida, ahora se llama fake news. ¿Para qué? Para disimularlo, ¿no? Y dices, con la paciencia de observador de la actualidad, haces una radiografía de lo que llamas en ecología la marca de Bambi, ¿no? Ahí me gustaría que me explicases lo que llamas la tiranía de los cursis. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Según el pensamiento, Walt Disney es el tipo que más daño le ha hecho a la naturaleza y a la ciencia en el mundo. Porque te puedo prometer que los lobos no son amigos de los corzos. Pero la sociedad ha llegado a tal grado que sería importantísimo al menos que comprendiera que para comer jamón es... no hay otro remedio que matar al cochino. Por lo menos cortarle la pata. Sí. Pues no. A partir de ahí... A partir de esto... Es que no quieren que comamos jamón. Bueno, pero esto ya es lo último. Esto ya es lo último. No, incluso los que comen jamón... Mira, yo soy cazador y por cazador soy ecologista. Y por ser ecologista soy cazador. Y os voy a decir una cosa más. El género, el homo, porque el género es homo, luego hay género homo, luego hay especie, homo sapiens, cruzadillos con neandertales y tal. Y luego hay multitud de razas también cruzadas muchísimo. Y luego está el sexo, pero no confundamos. El género homo es sapiens porque fuimos cazadores desde hace dos millones y medio de años. Y además, os voy a contar una cosa. El del 19 yo estuve en Oldubai, en la cuna de la humanidad, con dos eximios españoles que dirigen los yacimientos allí, Enrique Baquedano y Domínguez Rodrigo, Emanuel Domínguez Rodrigo. Fijaros, dos españoles dirigen los yacimientos en Oldubai que han descubierto que desde que éramos así pequeñitos, una cosa de metro y pico, y muy enredadores, y no teníamos ni el fuego, pero cazadores. Cazábamos, pues poniendo trampas como fuera. Porque somos cazadores, somos sapiens. ¿Y ahora qué hacemos? En el mundo nunca ha habido tal cantidad de animales que tienen que ser matados para que comamos. Porque, entre otras cosas, somos más de 7.500 millones. Lo que pasa es que ahora hacemos un poco el corleone. Mátamelo. O sea, si tú le dices a un señor que se está comiendo unas chuletas de cordero, que es una cría, de corderito, o sea, de oveja, le puede dar un patatús. ¿Por qué? Porque el ser humano que teóricamente dice que quiere volver a la naturaleza es mentira, quiere volver a una postal. Yo que soy más de pueblo que las amapolas, y ahora cada vez más, esto ya me irrita, cada vez que me aparecen por allí el personal a decirle al campesino, al labrador, a cómo tiene que cultivar los campos y qué tiene que hacer. Y la última, que por favor, que el gallo no cante mucho porque molesta al señor que quiere ir ahí de relas al pueblo y no eso lo ha pasado en Asturias, ha pasado hasta en el mío. O los gallos violadores. Sí, bueno, eso ya es la de Dios. Es que hemos pasado de la ecología y a mí me enseñó ecología un señor que se llama, mi gran maestro en literatura y en ecología se llama Miguel de Libes. Y además, como soy de un pequeño pueblo de Guadalajara, sabéis que era donde un tal Félix Rodríguez de la Fuente hizo la mitad del hombre y la tierra, en la hoz del río Dulce. Y yo soy de aladito e incluso un ayudante suyo me enseñó a maestrar alcoholes. Pero eso eran ecologistas. Ahora estamos delante de unos animalistas que la lógica suya al final sería el nihilismo de no comer. O sea, sería el suicidio universal porque todo tiene vida. Es que, por si no se han enterado en la tierra, aquí todo Dios, se come a todo Dios. Pero vamos, los herbívoros a las plantas o es que las lechugas no sufren. Y defines como ninis a los cinco candidatos a presidente. No salvas ni a uno. ¿Y cómo quieres que los defina? Sánchez, Casado, Arrimada, Arrimada, yo he abierto la ruta comercial con los partos. Yo soy el mejor en el foro. Cada cual tenía, es un cursum, un orum, que había hecho para poder decir yo soy el primer, quiero ser el primer hombre de Roma. ¿Me dices de alguno de estos alguien que haya hecho algo en lo que no sea el primero, sino que al menos haya estado? ¿Alguien que de verdad haya trabajado o estudiado en toda su puñetera vida? Ha hecho otra cosa excepto... No voy a estudiar, el ha estudiado, pero... Bueno, bueno, si entramos en eso, tela marinera. Quiero decir, sí, y en estudios han sido precisamente de los primeros. O sea, quiero decirte que en este momento otra de las cosas que apenan es que en un momento tan delicado que en la historia de España es el momento, no creo, por decirlo muy suavemente, que tengamos los mejores representantes de la política. Yo creo que estamos sufriendo a los peores que he conocido, o casi de los peores que he conocido en política. Y de verdad, es que a estas alturas de la película uno ya, si es que no quieren que sean buenos, pero al menos que lo parezcan. Yo no quiero que sean Gary Cooper, hombre, pero que no aparezcan todos de verdad como él y Wallach. Insisto en lo de la tiranía cursi. La tiranía cursi, efectivamente, en el mundo del animalismo es terrible, ¿no? Empezarán a mirarte, llega, hay una serie de superindividuos que ya empiezan a mirarte mal, efectivamente, si te comes un cabrito, que es, por otra parte, un animal muy sabroso. Bueno, fíjate, yo de la odejadera, ¿qué? Y de la encina, tierra del cabrito, ¿qué vas a comer así? ¿Pero qué más ocurre con la tiranía cursi? ¿Hasta cuando compras un perrito te llaman la atención porque te dicen que lo tienes que adoptar, no comprar? Mira, porque estamos desnaturalizándonos como seres humanos, en realidad. yo es que no sé qué es lo que quieren, pero en todos los sentidos, pero por otro lado, no, fíjate, están dispuestos a juzgar la historia de la humanidad con los criterios de mi tú, aquí, pero lo de la tiranía cursi es que es tremendo, porque teóricamente te imponen una especie de buenismo mundial universal de, yo he visto películas e incluso, y el mundo feliz también lo he leído, es, tendríamos que ser todos una cosa como ángeles, todos dando así con las alitas y siguiendo, pero abarca todos los comportamientos nuestros en la vida y va ligado, pero fíjate, si ahora te llaman, te has fijado que son, eres sista por unismo, me explico, el individuo como tal ya no es un señor individual que tiene una serie de valores, de defectos y tal, no, ahora tienes que pertener a un grupo de los buenos, porque si no eres de los malos, si no eres machista, racista, xenófobo, normalmenteista, fascista y tal, y por tanto lo que tienes que ser es ecologista, climatista, antirracista, animalista, entonces, todo eso es un conglomerado de cosas que te van imponiendo de una manera muy sutil, pero acaba siendo así, acabas aceptándola como lo bueno, porque por ejemplo, son muy cursis a veces, bueno, en el mundo feminista se oyen de unas cosas verdaderamente, perdón, yo no considero eso feminismo, el feminismo significa igualdad, y creo que ahí hemos estado, y esto es simplemente un disparate, que no sé, bueno, yo conozco a muchas feministas de primera hora de izquierdas, de derechas y medio pensionistas, que están espantadas delante de lo que son estos delirios donde ya no se sabe que es una mujer, pues yo he de decir que sé perfectamente lo que es una mujer, y una mujer también, luego cada uno con su vida sexual que haga lo que le dé la gana, pero como he dicho, hay géneros y sexos, lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda y le dejen, eso es, y con permiso, sí, pero sin notario, totalmente, por ejemplo, derribar estatuas de Colón, ¿cómo interpretas esta fiebre que por algunos lugares de América comenzó en Argentina y ha llegado hasta Cleveland? No, no, y hasta Mallorca, donde tiraron una concejal de Podemos pintarrajeo la estatua de Frei Junípero Serra, que no ha habido mayor defensor de los indios y de los apaches, y que es el que ha preservado las lenguas indígenas, pero claro, una ignara de estas, ¿cuál es el problema propio? Tenemos una progregracia que considera que desde la palabra misma, pasando por la lengua y toda su historia, tenemos un pecado universal, somos los remalos del mundo, cualquier cosa, imagínate, hasta dos gestas inauditas, el descubrimiento de América, lo descubrimos, nosotros no sabíamos dónde íbamos, ni aquello estaba aquí, los señores que estaban allí, tampoco sabíamos que existíamos nosotros, por tanto, un descubrimiento. Segundo, darle la vuelta al mundo, globalizarlo por primera vez, y todo eso, eso es un genocidio, ¿y qué es lo que se hace? Juzgar con unos criterios, esto a nivel universal, de ahora, todo, hasta el homo habilis, Altamira es machista, hombre, sí, claro, son cazadores, bueno, y muy fachas, son cazadores, pero sigue por ahí y acaba siendo facha todo Dios, bueno, Dios es el que más, pero, si existe el que más, pero tú fíjate que eso es verdaderamente tremendo porque no nos damos cuenta de la barbaridad que está haciendo, que es que una generación de cebones que no han hecho nada en toda su vida se dedican a juzgar la historia de hace 500, de mil años, pero si tiraron en Bruselas hasta una estatua de Julio César, claro, entonces, ¿qué sucede? Pues que viene dado de la vanidad de unas generaciones que no han hecho nada en el mundo actual, ya me contarás, bueno, eso sí, alguno se ha metido tres años en política y se ha forrado. Y ha llegado a ministro, ¿eh?, alguno. Es bueno, ya te digo yo también una cosa, lo de figurar que figure en tu currículum yo he sido ministro del gobierno de España es algo que es curioso, yo no sé si es, pues si hay que ponerlo, ¿eh?, porque viendo lo que hay por ahí es bastante desdoro, tú fíjate... Es que ahora es peligroso porque además la profesión está mal vista. Sí, como le dijo un amigo mío a un papa que era que no quería ser obispo y le dijo yo por qué y le dijo es que la profesión está mal vista. Pues sí. Pues esto... Es que ahora está mal visto. Cómo me gusta, de vez en cuando me río con vosotros cuando estoy en la caballa del monte, pero exactamente por estas cosas. Te gusta ver los toros desde la barrera. Oye, yo durante bastante... ¿Sabes cuántos años llevo cotizado, sindicalista? 55. 55. Muy bien. 55. Bueno, a ti ya te pagan 12.000 euros así en cash. Sí, una leche. Sí, sigues trabajando un año más porque la seguridad social y las cuentas están fenomenales. Está en quiebra que lo sabemos. No, pero ya te digo, cuando a mí me dicen eso, porque como tengo duplicados, por ejemplo, trabajaba en las cosas y luego pues venía uno a la radio a ganarse unos duros y entonces y vi las 55 años de cotización y luego te dicen por ahí que eres una especie de delincuente contra el Estado pero si lo único que he hecho ha sido pagar... Porque le quitas un empleo a uno joven o a una jovena. Perdona, lo que he hecho y muchos, a mí no me importa pagar a los funcionarios reales del Estado, a los médicos, a los guardias, a esos que le suban el sueldo inmediatamente. Tú no me pagas a los que les tienes miedo. Pero no. O porque te pegan o porque te dejan morirte. No. No te metas nunca con alguien que esté bien relacionado. Exactamente, pero hay un elemento. A la banda de colocaos, que era como se llamaba en tiempos de Romano en mi paisano, a la banda de colocaos de estos que hay por todas las administraciones ahora multiplicados por 17. Pero tú te has fijado solo la cantidad de diputados que hay entre diputaciones, parlamentos, y claro, acaban legislando sobre los garbanzos de Fuentes Aúco, que me parece muy bien. Pero, claro, yo me he pasado la vida pagando a estos y a otros que ahora andan por las calles insultándome. Encima que les has pagado hasta la, bueno, hasta la, ahora ya lo último, hasta la niñera. Pues Antonio Pérez Henares que no defrauda nunca, Chani. Muchas gracias, maestro. Magnífico cazador, compañero. Tresle más veces, hombre, tresle más veces. A mí me ha gustado mucho el Chani, porque además, es que yo creo que Chani, como ya tiene la pensión asegurada, y el piso pagado, y el piso pagado, Chani es un espíritu libre, exactamente. O sea que ha evolucionado malamente, este le veo que ha evolucionado a, no, que es anarquista, que es anarquista. Yo siempre he ido detrás de un tipo muy alto, ¿sabes? Que iba también a las manifestaciones del 1 de mayo. Estos han evolucionado y se han hecho anarquistas. Había un tipo muy alto, muy alto, muy alto, que se le veía siempre muchísimo, que era el que solía encabezar la manifestación aquella el 1 de mayo, y yo siempre he ido detrás. Porque no te dejábamos por esto delante. Recuerden, tiempo de hormigas. Antonio Pérez Henares, Chani Pérez Henares. Mi querido Chani, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. En cuanto me llames. Hasta siempre, querido amigo. Hasta luego.